Y esta entrega, este lugar, este proyecto lo va a entregar el señor Israel Flores Ebera. Él va a ser encargado de entregar a los dos terceros lugares. ¿Cuál va a ser la entrega? ¿En qué consiste la entrega? ¿Serán reconocimientos? ¿Será dinero? ¿Será un ropero? ¿Será un culto de... ¿Será un culto de la gente? 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 ¡Es premio en efectivo! ¡Que valga la pena la cargada!